Hola mis dos bienvenidas al canal, hoy les traigo este maquillaje de veranigo pero dramático Me habían estado pidiendo un maquillaje así con un delineado que sea como que súper intenso Bueno voy a estar utilizando un corrector y este es el de mix Luego como ya saben utilizo una brocha que sea sintética o también puedes ocupar tus deditos Vamos a difuminarlo súper bien y también vamos a estar utilizando una cinta, esta de papel Voy a estar utilizando esta paleta de do color, vamos a utilizar la sombra amarilla Y lo vamos a estar ocupando de la mitad pues hacia arriba Como es un color muy intenso pues vamos a difuminarlo muy bien Ya saben que para la marca de do color tienen código de descuento CADOL1 Vamos a estar utilizando este color así que se vea súper potente Y luego vamos a estar utilizando de la misma paleta voy a estar usando un color que sea como que más naranja Pero un poco más oscuro como pueden ver y este color lo fui aplicando como un poquito más hacia abajo Y luego después vamos como que a juntar un poquito los colores Pero lo importante es juntar muy bien los colores sin tener que ver la unión Ok, difuminamos muy bien y luego voy a estar utilizando este color rojo también de la misma paleta Lo vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba juntando con la segunda sombra Para esto vamos a estar utilizando nuevamente la segunda y la primera sombra para poder juntar muy bien los colores Luego de difuminar los colores vamos a estar utilizando esta sombra mate Que es de la marca de Huda y voy a estar ocupando este producto para hacer el delineado Ok, siento que estos colores son demasiado veraniegos así que son unos colores como que muy clásicos para el verano Y más cuando son, bueno, maquillajes dramáticos Luego voy a estar utilizando con la brocha delgada de do color Voy a estar ocupando la otra parte que es la metálica Y esta sombra metálica la voy a estar ocupando en la orilla del delineado Ok, luego vamos a agarrar estos dos colores, el dorado y el color blanquito Y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja Para que no se vea como que súper blanco o algo así, pues lo combiné con el dorado Luego retiramos la cinta, como pueden ver Y voy a estar ocupando las sombras naranjas, las voy a estar ocupando abajo Y la sombra roja también En el caso de que quieras utilizar otro color, pues lo puedes hacer Voy a estar utilizando el pegamento de pestañas Y lo vamos a aplicar encima del delineado metálico que hemos estado aplicando Ok, vamos a aplicar poco nada más Porque luego después para retirar el producto, pues no queremos batallar Luego voy a estar ocupando estos brillitos que son de la marca The Glitter Injection Y lo vamos a estar utilizando encima Ok, no hay necesidad de que los brillos estén perfectamente así aplicados Ahora vamos a estar utilizando un lápiz blanco en la línea del agua Puedes utilizar también el lápiz negro Pero siento que con lápiz blanco, siento que el maquillaje no se ve como que demasiado marcado Bueno, aunque por sí el delineado sí está bien exagerado Vamos a estar utilizando esta máscara de Root Cosmetics Y vamos a estar aplicando bastante máscara Esta máscara de pestaña la verdad es muy buena Sí me ha gustado, la segunda vez que la estoy utilizando Y me está gustando hasta ahora Vamos a estar utilizando estas pestañas de Mari Y estas pestañas están muy bonitas Voy a estar ocupando también mi iluminador Y lo voy a estar aplicando en el lagrimal Ok, también utilicé este mismo iluminador en el hueso de la ceja Pero solamente en la parte alta nada más Para que resalte un poco el look y que se vea como que con más glow Ahora vamos a aplicar lo que son unas pestañas postizas Como pueden ver no hice delineado negro Pero en el caso de que quieras hacerlo, pues lo puedes hacer Luego después de la base, el rubor y todo eso Vamos a estar ocupando un polvo translúcido y este es el de Bisou Como ya saben también utilizo este aplicador o enchinador Se utiliza como para juntar y dar un mejor acabado a las pestañas Luego voy a estar ocupando el iluminador que es de Jades Y este labial que es de Gerard Es un labial como que naranja Pero yo quise bajarle un poquitito nada más el tono Con este labial de Sigma que es como un nude Solamente un poquito nada más Pero por sí siento que el labial es muy veraniego Así que espero que les haya gustado este maquillaje Que la verdad sí está dramático Pero siento que para verano pues todo se vale Así que mis dos nos vemos hasta la próxima No te olvides antes de irte regalarme un dedito arriba Suscribirte al canal Y compartir el video si es que te gustó Así que nos vemos hasta el próximo video Déjame aquí en comentarios Que maquillaje quieres que realice O los colores, no sé Así que mis dos, nos vemos Bye bye